El Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha sido certificado como hospital protegido frente al COVID-19. Esto significa que el centro ha implementado todos los procedimientos, protocolos y medidas de seguridad para garantizar que no haya contagios de COVID-19 y poder atender a los pacientes en un contexto seguro. Hemos desinfectado y recuperado todos los espacios asistenciales. Hemos establecido circuitos separados para los pacientes sospechosos de COVID y para los pacientes no sospechosos de COVID. En todos los circuitos se han utilizado las medidas de seguridad y los equipos de protección adecuadas para los pacientes y para los profesionales. Estamos reanudando progresivamente nuestra actividad. La seguridad de todos es también responsabilidad de todos. Por eso necesitamos que cuando acudan los hospitales... Acuda siempre con mascarilla sin válvula, sin guantes y realice frecuentemente y tiene de mano. Mantenga la distancia de seguridad con el resto de los pacientes y evite el uso de ascensores y desplazamientos innecesarios dentro del hospital. Siempre que sea posible acuda a sus citas o pruebas sin acompañante y ajuste su llegada al hospital con la hora de la cita. Y por favor siga las indicaciones y recomendaciones de nuestro personal, es por su seguridad y por la de todos. Gracias por ver el video.